Bueno, tenemos el honor y el orgullo de que un buen compañero del Consejo General y decano del Colegio de Economistas del País Vasco nos acompañe hoy. Sí, normalmente sabéis que en todos los congresos de Benefit siempre hemos intentado que nos despida el decano del lugar. En este caso no lo hemos llamado para que nos despida, que también, tenemos luego que consigue el congreso, lo hemos llamado para que nos hable de cosas que él sabe y maneja. Lo digo desde el punto de vista de que es director de publicidad del área de comunicación de Laboral Cucha, además de ser decano, lógicamente. Entonces, le comentaba antes de conectarnos, estábamos en sala de espera, que el primer libro que editamos como Banco de Auditores entonces en aquella época fue con motivo de la reforma del plan contable, que no fue reforma, en aquel momento fue un plan contable íntegro nuevo, el que todavía tenemos en vigor por alguna modificación. Lo patrocinó Caja Laboral Cucha, era como se llamaba entonces, ¿no? Y nada, porque estamos muy contentos de que estas casualidades del mundo, ¿no? De que nos patrocinara el libro y que hoy tiene al responsable de la comunicación con nosotros para hablarnos sobre el poder de la marca online. Nosotros siempre hablamos de la marca y hablamos de Benefix como una marca y a la que nos merecemos todo nuestro respeto y nuestra dedicación. Y de ello, pues, queríamos que hablase, queríamos que te presentase Valentín por motivos de este tipo no te presentes, Valentín, luego tendré ocasión de saludarte como debes y, imagino, al final de la presentación. ¿De acuerdo? Iñaki, sin más, por favor, todo tuyo. Pues nada, no, lo primero, pues, daros las gracias a todos por estar hoy aquí y por invitarme, tanto a Ramón, como a Valentín, como a Chema, bueno, pues, que tenga la oportunidad un poco de contaros, ¿eh? Bueno, pues, de lo poco que sé, ¿eh? O por lo menos porque cuanto más pasa el mundo y este mundo online y cuanto más rápido va, pues, me doy cuenta que cada vez menos, ¿no? Pero, bueno, así y todo, pues, el estar en el día a día de todo este mundo, pues, no me queda más remedio de que, bueno, pues, que pegarme, ¿no? Un poco con estos temas. Y lo que os voy a contar es, bueno, qué es lo que pasa con las marcas en el mundo online y cómo se puede mejorar un poco el posicionamiento de la marca. En este sentido, lo primero, lo primero decir, joy, que me ha sorprendido positivamente Benefix, porque la verdad que teniendo, o siendo una marca que está compuesta por diferentes despachos a lo largo de toda España, pues, no es fácil, ¿no? El tener la marca unificada y como la tenéis, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bastante positivo. Pero sí que es cierto que cuando estamos hablando de marca y hablando un poco de marca en general, todos estamos de acuerdo que el fin último de la marca es la venta. Y, al final, Valentín. Muy buenas. Muy buenas. Sigue, sigue, por favor. Vale. Luego tendremos ocasión de charlar, ¿eh? Al final, ¿de acuerdo? Pero muchas veces, a menudo, los objetivos que tenemos a corto plazo nos hacen perder un poco la visión que tenemos a largo plazo, ¿no? Al final, una buena comunicación, para mí hay dos cosas que tiene que tener la buena comunicación cuando estamos hablando de marca. Es que sea constante y que sea coherente a lo largo del tiempo. No vale que estemos diciendo que somos una firma de auditoría si en otro lado estamos diciendo que somos una firma legal o una firma de asesoría o consultoría, etc. Tenemos que definir cuál es la estrategia a largo plazo y que todo el mundo la conozca y que todo el mundo sepa perfectamente hacia dónde tenemos que ir. Porque, si no, el que interviene en el proceso comunicativo, que al final no es solo la persona de comunicación, cuando leía un poco el informe que tenéis colgado en la web vuestra y veo que tenéis una estructura en la que, si no recuerdo mal, Valentín, ¿no? Es el responsable de comunicación dentro de la estructura, que me sorprendió positivamente. Pero no solo es el responsable de comunicación, sino que al final, de alguna manera, todos y cada una de las personas que formamos parte de una empresa, una entidad, una organización, hacemos una labor de comunicación y es importante. Desde que mandamos un correo electrónico hasta la gente que está colgando cosas en la web, etc. Y la realidad, pues, y entrando un poco, cuando estuvimos un poco con Chema, estuve hablando, pues, para ver cómo enfocamos un poco la sesión, me decía, pues, puedes hablar de neuromarketing y demás, que no voy a hablar de neuromarketing en esta ocasión, ya tendremos otra ocasión, si la hay. Que la capacidad humana es bastante limitada. Limitada desde el punto de vista que nosotros tenemos, y en neuromarketing se llama, se habla mucho del cerebro reptiliano, o lo llaman también el Homer Simpson, que es el cerebro más vago que tenemos. Y nuestra vagueza, que es la que nos hace sobrevivir en todos los casos, es la que hace que nos limite mucho la forma de comprender las cosas. Y cuando pensamos en una marca, lo que intentamos es simplificar al máximo posible, desde el punto de vista de usuarios. Entonces, cuando vemos una marca, lo que estamos viendo es dos o tres aspectos, como muchos, como muchos, como muchos. En ese sentido, como organización, lo que hay que definir es qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos ser y cómo queremos que nos vean? Voy a proyectar ahora la presentación, porque es importante el mundo online. Yo os voy a contar qué es lo que está pasando en la parte online. Si os fijáis, prácticamente la penetración de internet ya ha empatado con la televisión. Esto es algo que no se producía en los últimos años y que prácticamente en los Estudios General de Medios, ya del 2019 y el 2020, ya veis que prácticamente hemos empatado. El 84 de televisión con respecto al 82 de internet. Es decir, internet se ha convertido en un medio de comunicación tan relevante como la televisión, que es el más relevante de todos. Aparte de eso, el consumo diario de minutos por persona siempre mandaba a la televisión. Pero si os fijáis la línea que es rosa o magenta, que es internet, veis que ya prácticamente también la ha empatado. Es decir, pasamos tanto tiempo en internet como pasamos en televisión y muy por encima del resto de los medios. No sé si veis bien, decirme Ramón, Valentín, o si veis bien un poco los datos. La línea marrón es la radio y luego las de abajo son los diarios, revistas y dominicales, algunas cosas. Es decir, internet se ha convertido en un medio que es muy, muy relevante. Y el mercado lo sabe, y lo sabemos los que invertimos en publicidad. Y los datos de inversión en publicidad, pues ya prácticamente desde 2018, es el soporte en el que más invertimos en publicidad. Si veis la línea magenta, es la que ha subido muy ya hacia arriba y sigue teniendo la tendencia más elevada. Y televisión, bueno, pues tuvo esa bajada en el momento que se produjo la pandemia. Pero bueno, la previsión, bueno, el cierre de 2021 será así y la previsión de 2022-2023 también la tendencia. O sea, pero ya cada vez empieza a haber más diferencia en cuanto a la inversión en online. Y además, pues en la parte digital, lo que estamos viendo es que, si os fijáis en la barra, que este a mí es un dato que me parece muy revelador y muy interesante, la barra marrón es el número de internautas en porcentaje del último mes. Y la barra azul es los que se conectaron ayer. Y estamos hablando que hemos pasado del año 2012 en un 47%, los que se conectaron ayer mismo a internet, a un 81%. Es decir, el dato es abrumador. Y no solo eso, esto os dejaré la presentación si queréis verlo con más detalle, pero ya los perfiles de internet en cuanto a edades, en cuanto a perfil sociodemográfico, en cuanto a perfil económico, y en cuanto, bueno, si tienen niños o no tienen niños, pues cada vez son más parejos. Es decir, internet es muy importante. Internet se ha convertido en un elemento de comunicación fundamental, pero tiene una cierta trampa. Que internet es tan grande, tienes tantas posibilidades de conectarte a internet, y luego cuando haces publicidad en internet, no es tan agradable como ver publicidad en la televisión, o en radio o en prensa, que hace que sea mucho más difícil establecer, bueno, o invertir, porque tendríamos que invertir una cantidad de fingente de dinero para llegar a niveles de coberturas que podemos llegar con la televisión y con la radio. Pero muchas veces, pues bueno, ya estáis viendo que no nos va a quedar más remedio que meternos en este mundo, y sobre todo cuando estamos hablando de empresas en las que no tiene mucho sentido meternos en televisión o medios más masivos, pues tenemos que ir a este mundo online. Pero para definir qué es lo que queremos hacer en el mundo online, lo que tenemos que tener claro, y vuelvo un poco a mi conversación del principio, cuál es la estrategia que queremos seguir. Y no solo desde el punto de vista de nuestra promesa de marca, sino desde el punto de vista de qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer en internet? Queremos que nos conozcan, queremos generar notariedad, queremos generar cobertura, queremos generar afinidad, queremos conseguir leads, es decir, queremos conseguir contactos. Tenemos que tener claro que, si queremos invertir en internet, cuál es el objetivo de inversión. En función de lo que queramos, pues utilizaremos una disciplina y utilizamos una estrategia. Si estamos buscando mayor notoriedad, pues tendremos que ir a formatos más premium. Ya iremos viendo. Y en cuanto vamos bajando en este embudo que tenemos, de la notoriedad a la consideración, a la conversión, a la respuesta, pues tenemos que ir afinando mucho más a la hora de buscar la disciplina. Por ello también es muy importante saber qué es lo que queremos cuando estamos posicionando primero nuestra marca en internet y haciendo publicidad en internet. Porque muchas veces, bueno, yo he oído cosas como diciendo, es muy importante estar en buscadores. Y digo, bueno, es muy importante, depende, si lo que quieres es conseguir leads, conseguir tasa de conversión o tasas de respuesta. Pero si no quiero conseguir tasas de respuesta, igual es más interesante dedicar mis recursos a otro tipo de disciplinas que nos den más imagen y más notoriedad. ¿Qué tipos de compra? Cuando estamos hablando de internet, solemos comprar de dos maneras. Somos con costes fijos. Aquí pongo un ejemplo de GUC, en el que llega un acuerdo con el grupo Vocento, en concreto con el correo, y decide, pues te va a pagar una cantidad por poner un banner en la home del correo durante un mes o durante un día o durante una semana. Otras alternativas es coste unitario en función de una unidad, que veremos cuáles pueden ser. Y otra opción que habréis oído hablar, de la compra programática, que es comprar audiencias. Que lo que permite es, yo quiero clientes o público objetivo entre 35 y 55 años y que sean directores financieros o miembros de consejos de administración. Bueno, pues todo ese tipo de públicos se puede llegar a comprar de forma más o menos fiable, entre comillas digo, porque, bueno, pues en función de la información que tengan la gente de datos, que se dedique a vender un poco los datos, que eso se consigue a través de todas las cookies, las famosas cookies como he sido de hablar, pues puedes llegar a afinar más o menos. Cuanto más específico sea el público objetivo, más difícil nos va a costar buscar y conseguir, bueno, ese tipo de públicos en internet. Cuando hablamos de compra por unitaria, compramos a costes por mil, podemos comprar impresiones, podemos comprar clics, en vez de comprar impresiones, impresiones. Cuando hablamos de impresiones es, si nosotros ponemos una publicidad en el país, ponemos un panel en el país, simplemente cada vez que se aparece en una pantalla de un ordenador, de un móvil o lo que sea, se consigue una impresión. Independientemente de si el usuario lo haya visto o no lo haya visto, si se la ha puesto en la pantalla, ya se consigue una impresión y se paga. El coste por clic es cuando alguien hace clic, solo pagas en función del clic. El coste por lead es cuando tienes un formulario, y entonces lo que haces es pagar solo en función de si te han rellenado o no un formulario, y así, etcétera, etcétera. Por descargas, por visualización, por engagement o optimizando clics. Si estamos buscando notoriedad, hay una serie de acciones que pueden ser interesantes. Por ejemplo, esta que veis aquí, de la Gula del Norte, por hacer también un poco marca de la tierra, lo que ha hecho ha sido hacer como una especie de portería dentro de un periódico, en la página principal del periódico, y lo que hace es, durante un día, generalmente, porque si no sale carísimo, pues todo el mundo que entre en esta página va a ver este anuncio. Y además, como es muy notorio, es muy difícil que al usuario que esté se le escape ese anuncio. ¿Esto qué es lo que te permite? Pues generar muchísima notoriedad. Imaginaros si Benefits pues hiciera esto en el país, pues todos los que son electores del país verían que es Benefits. Otra cosa es el contenido de lo que ponga en ese soporte, en este banner o en este espacio, que hace referencia un poco a la promesa de marca, cómo nos queremos o cómo os queréis posicionar. Y cuando estamos hablando de cobertura, estamos hablando de conseguir usuarios únicos. Y solemos jugar más a coste por mil. Lo que hacemos es buscar espacios en donde nosotros pensamos que podemos impactar al público objetivo que queremos. Es decir, si estamos buscando gente que pensamos que son directores financieros, por ejemplo, pues igual nos puede interesar ponernos en las páginas económicas de diferentes periódicos, en diferentes webs específicas en las que sepamos que están leyendo ese tipo de gente o en periódicos ya más especializados como puede ser El Economista, Expansión, etc. A partir de ahí empezamos a bajar y empezamos a ver, oye, no, que queremos buscar un target muy concreto, pues entonces ya empezamos a buscar en Cumpra Programática y empezamos a buscar páginas ya mucho más específicas porque queremos páginas especializadas de auditoría, páginas especializadas de consultoría, donde se estén hablando de las nuevas tendencias sobre el mundo de la empresa, etc. Pues podemos llegar a empezar a afinar y podemos, y aquí empieza a jugar también un poco la Cumpra Programática en la que podemos buscar no páginas en donde poner la publicidad, sino que estamos comprando son públicos objetivos que pensamos que pueden ser interesantes para nosotros. Y así, pues, etc. Vamos viendo si queremos un objetivo de tráfico, queremos llevar gente a nuestra web o si queremos llevarles, no a nuestra web concretamente, sino que queremos llevarles a una página en la que tenga un formulario que pueda convertir. Por ejemplo, imaginaros que queremos organizar un congreso en lo que queremos que vengan en vez de 200 personas o mil personas. Pues lo que tenemos que intentar es conseguir convertir. Entonces, para ello, pues necesitaríamos crear una página específica. Esa página específica tiene que tener una serie de formularios que nos permitan llegar a ese público objetivo. Y para llegar a eso, pues obviamente, hilando un poco también con el principio que muchas veces nos pasa que cuando de repente creamos una página para un congreso o creamos una página para cualquier producto en el que queremos vender, que nos se olvida muchas veces esa promesa de marca, esa estrategia a largo plazo que estamos diciendo. Y lo veréis muchísimas veces. O sea, que no es algo que pasa a empresas muy grandes, empresas medianas y empresas más pequeñas. de repente estamos centrados en que tenemos que hacer el congreso del año de auditoría y resulta que se nos ha olvidado contar quiénes somos y a quién nos dedicamos en esa página. Y acaba siendo una página que efectivamente puede llegar a conseguir un objetivo de conversión, un objetivo más táctico de lo que queramos, pero estamos perdiendo una gran oportunidad para seguir haciendo marca. Bueno, Inaki, muchísimas gracias. 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 Gracias.